Hola, y aquí seguimos viendo vídeos de calzado de Josepo para niños. Seguimos con este, que es el modelo Poceta, disponible desde el número 26 hasta el 31 y con un precio de 22,95 euros. Recordaros que está disponible tanto en nuestras tiendas de Buñol como en la de Lidia, como haciendo clic en el link de abajo y accediendo a nuestra tienda online. Ahí podéis ver y comprar el modelo. Como veis, es una bomba tipo Vans, que combina verde y azul con los cosidos en contraste, y en la zona verde en azul, en la zona azul en verde. Tenéis la suela en sintético, el aplique en la parte de atrás, en la lengüeta lleva otro aplique de polipiel, cordón redondo, hojales metálicos. Este es el dibujo de la suela, muy típico de Josepo. Y con un precio de 22,95 euros. Si queréis ver más del modelo o comprarlo, podéis hacer clic en el link y acceder a nuestra tienda online.